El Golem de Hielo El Golem, es decir, nosotros normalmente podemos usar el Caballero para distraer, el Golem viene bien para distraer, podemos usar el Zap para matar esqueletos, podemos usar el Golem para distraer una horda de esqueletos, no sé, vamos a comprobarlo ahora mismo. Por el mismo coste de elixir, ¿podemos cambiar el Zap por el Golem de Hielo? No, como vemos ahí, los esqueletos no mueren cuando se destruye el Golem de Hielo y sin embargo con el Zap mueren todos. El Golem al morir hace un área de ralentización que ralentiza a los esbirros y podemos pensar que es lo suficiente como para que los termine de matar la torre, pero ya vemos que no es el caso. Podemos seguir utilizando nuestro Zap o nuestro Espíritu de Hielo que nos viene bastante, bastante mejor. Recordad el Zap siempre, siempre tirarlo en el puente, nunca después porque si no los esbirros conseguirán llegar a la torre, como me pasa a mí. Vamos a ver ahora la diferencia que habría entre tirar el Mini P.E.K.K.A. acompañado de un Caballero y acompañado del nuevo Golem de Hielo. Por supuesto, los tanques delante del Mini P.E.K.K.A. detrás porque es el que hace el daño. Fijaos que el Golem de Hielo delante va a conseguir que el Mini P.E.K.K.A. se salve de todos los golpes que le pegaría a la torre, pero el Golem de Hielo muere justo cuando muere la torre. Cosa que no le ocurre a nuestro amigo del Bigote. Nuestro amigo del Bigote aguanta estoicamente hasta que la torre muere y aún se queda con un poquito más de vida para acompañar al Mini P.E.K.K.A. en su lance hasta la torre del medio. Aquí podemos pensar, claro, entonces el Caballero es mejor, pero el Caballero cuesta 3 de Elixir mientras que el Golem de Hielo cuesta 2 de Elixir. No sé, en ese caso estarían empatados. En las siguientes imágenes vamos a ver la diferencia en números de las dos tropas. Ya sabemos que el Caballero cuesta 3 y el nuevo Golem de Hielo costará 2 de Elixir. Es una buena cosa para usarlo. Luego, la vida más o menos va a ser la misma, el Caballero siempre va a tener un poco más. Nuestro amigo el Golem de Hielo a nivel 7 tendrá unos 1100 de vida y el Caballero a nivel 7 tiene 1300 puntos de vida. Otra cosa importante es el daño. El Golem apenas hará daño por segundo, hace 16 de daño por segundo y será muy lento atacando, unos 40 de daño por golpe. Mientras que el Caballero hace hasta 68 de daño por segundo, 75 puntos de daño por golpe. El Golem andando es más lento que el Caballero y otra diferencia muy importante de entre ambos es que el Caballero ataca a todo lo que se le pasa por delante, mientras que el Golem hará lo que hace el Gigante o el Golem de Piedra. Atacará solo estructuras. Eso es un dato bastante importante. Lo que nos puede permitir generar nuevas estrategias para distraer tropas gigantes que vayan derechas a tu torre y no tengas otra tropa para pararlos. Otro uso que se le puede dar a este bicho es cuando te lanzan un Sabueso de Lava y no tienes nada para defenderte de los cachorrillos, puedes lanzar una unidad y los cachorrillos del Sabueso de Lava se van a quedar a pegar a esta unidad. Y vosotros diréis, sí, eso ya lo hago yo con un Caballero o con cualquier otra cosa que no cueste. Pero fijaos que el Golem de Hielo a nivel 7 tiene la vida justa con para que los cachorrillos no se dispersen por ahí. ¿Y por qué digo esto? Porque si tiramos un Caballero o una Valkiria, que es lo que normalmente se suele utilizar en estos casos, el Caballero y la Valkiria tienen suficiente vida como para que los cachorrillos salgan fuera del rango de la torre y se dispersen por el campo y puedan servir al enemigo para realizar un segundo ataque con esos cachorrillos. Y hasta aquí el vídeo de hoy. En cuanto tenga esta oferta en la tienda, os traeré un vídeo de cómo se juega con este bicho y si realmente todo lo que yo he dicho sirve para jugar o no. Y si alguno tiene alguna estrategia extra que se le haya pasado por la cabeza y quiere que la pruebe en el vídeo siguiente cuando yo tenga mi Golem de Hielo a nivel 7, que no dude en dejarlo en los comentarios. Así que sin más, yo lo voy a ir dejando para aquí. Como siempre, espero que os haya gustado. Ya sabéis, si os ha gustado, dadle a like. Y si no estáis suscritos, suscribiros que muy pronto habrá muchos más. Saludos y suerte. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!